Al entregar más de 3 millones de pesos en equipo de cómputo y material escolar a beneficio de 41 escuelas telesecundarias del Estado, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas refrendó una vez más su compromiso de apoyar al sector educativo campechano. Hoy se hace la entrega a 41 directores, mujeres y hombres comprometidas en las telesecundarias, 400 equipos de computadoras, procesadores que nos ayudan a tener un compromiso fundamental para que nuestras niñas, nuestros niños y todos los campechanos podamos tener las mejores herramientas del conocimiento y de la preparación. Moreno Cárdenas subrayó que por las características de los equipos de cómputo no es necesario el uso de internet, puesto que ya tienen programas y herramientas precargadas, las cuales ayudarán a los estudiantes a su aprendizaje diario, lo que los ayudará a tener una mejor calidad de vida. Los municipios beneficiados con el equipo de cómputo fueron Calakmul, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega y Jopelchen. Asimismo, se benefició con material pedagógico a 16 telesecundarias del municipio de Carmen, 19 de Champotón, 20 de Escárcega, 14 de Jopelchen y 5 de Palizada, todo con una inversión total de 3.9 millones de pesos. Por su parte, el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, indicó que el uso de este material vendrá a beneficiar a más del 30% de la matrícula de escuelas telesecundarias del Estado, con lo cual se avanzará en su atención. Por eso es que es muy importante y muy significativo esto. Nos va a permitir de entrada una tercera parte de las escuelas, por esto van a poder contar con este equipamiento y por eso avanzar precisamente en su atención. Con imágenes de Manuel Uca, información de Valeria Soto, Libas, Telemar Noticias.